El Palacio de Deportes Sentado, ¿qué opinas, Marcela? No, no, Excelencia, esto es como más cernico, no hay caso. Nos hacen caso a la gente de la logística, definitivamente. No, no, se merecen un premio, hacen caso. Se merecen un premio, están tan lindos para la foto, señores, miren. Ay, Dios mío. 17 de noviembre, Bjork, en Colombia, aquí hemos logrado sentar a toda la gente de Platín. Así es, Excelencia, miren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!